Hola chicos, nos vamos a poner muy románticos Pero cuando yo digo muy románticos es muy románticos, eh Esta canción nos llega a todos porque todos tenemos en común Una amiga ¿Te importa? Si eres rico, si eres pobre, si eres bonito, si eres feo Esta amiga, es de esas amigas de las diadeveras Que si tú te quedas sin tus cuates, cuando el amor se va, ella ya está Pero es una amiga que también puede hacer favores, cuando esos favores son por amor Aunque vayan en contra de sus convicciones Cuando uno se lo sabe pedir con el corazón Y quiero que ahorita me ayuden ustedes a pedir ese favor Porque estoy segura de que tienen esa persona que ustedes quieren Que sienta lo que ustedes sienten por él o por ella Esta amiga que tú y yo tenemos en común Se llama Soledad Y esto es El favor de la Soledad 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 La única que viene cuando todo se va La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad 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 De noticias, llorando de gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te quiere Es por mí que te sientes Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que encienda lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Y que sepa, que lo adoro Soledad 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 Gracias.